Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua acerca del pronóstico de heladas agrometeorológicas para los próximos tres días. Es muy importante recordar que estas heladas consideran los descensos térmicos capaces de ocasionar daños en los cultivos aunque en temperaturas por arriba de 0 grados Celsius. Para el periodo del 23 al 25 de diciembre se pronostica que el frente frío número 22 comienza a disiparse y deje de influenciar el territorio nacional. También se prevé el ingreso de un nuevo e intenso sistema frontal que recorrerá rápidamente el norte, oriente y sureste del territorio. Su masa de aire polar asociada de este frente frío número 23 ocasionará un marcado descenso de temperatura en la mayor parte del país con presencia de heladas en regiones de la Mesa del Norte y de la Mesa Central. Lluvias fuertes a puntuales torrenciales sobre los estados del sureste y rachas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora en los estados del norte y superiores a los 100 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Para la madrugada del miércoles 23 de diciembre el frente frío número 23 comenzará a acercarse hacia el norte del territorio, mientras que el frente frío número 22 permanecerá como estacionario hacia el oriente de la península de Yucatán. El pronóstico de heladas agrometeorológicas estima valores por debajo de menos 3 grados Celsius en el occidente de Chihuahua. También se esperan heladas intensas de menos 3 a 0 grados Celsius en el occidente y norte de dicho estado, así como al noreste de Baja California y noroeste de Durango, mientras que las heladas moderadas y ligeras se presentarán en regiones dispersas del norte y del centro de México. Durante el jueves 24 de diciembre el frente frío número 23 recorrerá rápidamente el territorio nacional. Para este día se pronostican heladas severas con temperaturas por debajo de menos 3 grados Celsius en la mayor parte del estado de Chihuahua, así como en zonas montañosas de Durango y de Coahuila. También se esperan heladas intensas de menos 3 a 0 grados Celsius en inmediaciones de estas regiones, así como al occidente de Nuevo León, norte de Zacatecas y al norte de Sonora. Por otra parte, las heladas moderadas y ligeras se mantendrán en el resto de la Mesa del Norte y en regiones dispersas del centro de México. Para el viernes 25 de diciembre la masa de aire polar asociada al frente frío número 23 reforzará el descenso de temperaturas hacia la Mesa del Norte. Para este día se pronostican heladas severas al norte de Chihuahua, mientras que las heladas intensas de menos 3 a 0 grados Celsius extenderán su señal sobre los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato. Por otra parte, las heladas moderadas y ligeras en los rangos de 0 a 5 grados Celsius también ampliarán su señal sobre el resto de la Mesa del Norte y en regiones del centro y sur de México. Durante esta temporada invernal es muy importante permanecer atentos a los avisos por bajas temperaturas y por heladas, ya que estos eventos representan un riesgo para nuestra salud y para diversos sectores socioeconómicos como el agropecuario. El Servicio Metrológico Nacional de la Conagua les desea felices fiestas y los invita a consultar su página oficial para mantenerse informados.